No sé si no. ¡No! 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 ¿Te adaptas a los cambios? En ese proceso te haces daño a alguien. Te haces daño a alguien. Normalmente ustedes saben que los seres humanos No somos tan imperfectos que todo el tiempo nos estamos haciendo daño, daño, eso es normal. Así que quiero que, no rápido, sino ahora en cámara lenta. ¿Me colabora? Que hagamos los dos de teleprofe.